Tan, 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 tan Tan, tan, tan Sí, sí, sí Tan, tan, tan Es tu novio ¿Qué pasó? Esta es una escena romántica, ¿cómo me veo? Me puso un traje especialmente para que me veas Te toca a ti, tíralo, tíralo, tíralo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que te toca, te toca, te toca Tiro, 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 tiro Tíralo, tíralo Tres Dale Te tocó a la naranja, pero no está Ale Y como no está Ale, le tienes que hacer un reto a Termi ¿Cómo? ¿Por qué? Termi, te reto Te reto, te reto Rétame, rétame A ver, estoy pensando un reto bien fuerte, ¿sabes? Pero así bien fuerte Te reto a que subas 10 bloques Y te hagas un water drop Toma, toma, te doy el agua, te doy el agua Y te doy los bloques Dale, dale, dale Aquí, aquí, aquí al lado, aquí al lado Vas a ver que yo soy un pro de verdad A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 No sabe sumar, Timo 13 Sí, me parece que no sabe sumar Mira, le cuesta, mira, mira, le cuesta, le cuesta 45 Ya, lanza, Tí, lanza, Tí ¡Vamos! Lo hizo, Timo Timo, qué niño rata, eso no es válido ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Timo, 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 timo Bueno, agarra cualquiera Bueno, va, 10, 1, 3, 5, 4, 13 Sí, sí, encontré Sí ¡Uuuh! 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 Me tocó a mí Escúchame, un reto a ti misma Sí Rétate a no ser tan tontita Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé qué reto podemos hacer Mira para allá, mira para allá Un reto para todos mis moritos y moritos y los brositos Chicos, ¿cuántos likes para este video? ¿Cuántos likes? ¡Tres mil! ¡Ciento, tres! ¿Por qué tan pobre? No, no, tres mil, tres mil y casos Eso, eso Díselo, tío, ¿por qué dicen siempre dicen tres mil? ¿Sabías que Esparto también dice tres mil siempre? ¿En serio? Sí Escúchame, si no llegamos a tres mil, cierras tu canal de YouTube ¿Cómo? Eso sí ¿Cómo? Ya está Bueno Los brositos se van a encargar de eso Chicos, tres mil likes para el siguiente video Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que los canales de mis amigos están en la descripción y también verrales Pero bueno Ese fue mi reto para mí Va a ser mi Va a ser mi Va a ser mi Confiamos en ti, compañero Vamos Vamos Uy, le tocó a ti Ey, no vayas a decir tonterías Prepare a ti Tus retos no son jueguitos, ¿eh? ¿Cómo que no son jueguitos? A ver ¿Qué quieres que haga? Mira Como he visto No, no ¿Cuáles ojos los míos? Qué hermosos están, ¿no? Esos ojos son sospechosos ¿Qué? ¿Qué me vas a retar? Mira Como he visto que se llevan peleando durante todo el tiempo que te conozco Tú y Mora Pero eso siempre lo hemos hecho No, pero últimamente se están peleando más de lo normal y eso no me gusta No Ey, niña rata Tonto ¡Niña rata! A ver No, quietos Sepárense Ya, ya, ya Nos separamos Tranquilidad Porque, miren Porque Es que sepárense más Porque si no al escuchar el reto se van a querer pegar una Bueno, ya di el reto, Dios mío Te demoras mil años Perdón, perdón El reto Es que, Timo Tienes que ser el novio de Mora por 24 horas ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, pero no te vayas Si todo el mundo lo conoce como mi ex Y ni siquiera fuimos a algo No me importa Tiene que ser tu novio para que así arreglen las cosas Viste que todo es tu culpa Viste que todo es tu culpa Hermín, Hermín es muy graciosa, ¿sabes? Ya sé Yo tampoco voy a hacer ese reto Está muy chistoso No es un chiste Es en serio Y tienes que cumplirlo Porque dijimos que todos íbamos a cumplir los retos Cuando empezamos a jugar Mentira Ok, si quieres que yo sea novio de Morita por dos años Pues te toca con esta cara No, no, no Qué asco, no Ah, lo siento Ponte tu cara normal O te voy a dar con mi espada de pollo súper potente Y vas a desaparecer de la faz de la tierra, Timo A ver Alto, alto, alto No le peguen No le pegues Que el reto ya empezó Tienen que ser buenos con el otro ¿Qué quieres tú, Pantera? Tienen que ser buenos con el otro durante 24 horas Así que guarda tu espada ¿Sabías que es una Pantera rosa? No, ¿cómo? ¿Cómo? No A ver No, 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 no ¡Copirait! ¡Aaah! Ya lo habíamos hablado Ahora les hay ahí una reclamación fuerte Oye Ya lo habíamos hablado, soy un oso No, cállate ¡Oso! ¡Mira, es un conejo rosa! ¡Qué bonito, conejo rosa! Oye, me han dicho que va a venir pronto un conejo Sí, pronto va a venir un conejo rosa ¡No veo! Espera, son el espacio para un animal rosado en este pueblo y soy yo Pero Timo es un pingüino y yo soy un dinosaurio Claro, tú eres un pingüino rosa Literalmente Todos somos animales ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Bueno, yo soy un animal en extinción, pero... ¿Qué? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Tú no existes! Técnicamente extinto Oye, pero tenemos que cumplir ya el reto Bueno, pues si somos novios, entonces ven Vamos a hacer cosas de novios Ven, 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 ven ¡Vamos, Termi! ¡Vamos, Termi! Vamos a hacer la primera cosa de novios Tú eres el juez, es el juez, es el juez Eso, él es el juez Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos ¿Qué, Termi? Me han dejado plantada, llevo esperando aquí como mucho tiempo y no vienen Ya me di cuenta y te he estado diciendo que si te traigo algo de comer, pero no me haces caso Pero es que yo pensé que iba a comer con mi supuesto novio ficticio y no está No vino A ver, ¿cómo que novio ficticio? Son novios durante 24 horas Novios reales Que no vomites Mira, Tel No vomites, que tengo que limpiarlo después, Tel ¡No! A ver, Tel Toma una galleta para que se te pase Pero, ¿por qué me la tiras al piso? Perdón, perdón, aquí ¡Qué grosero! Oye, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Venía a un restaurante a pedir una galleta? Sí ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Qué pichón? ¡Tan, tan, tan, tan! Sí, sí, sí ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Por qué estás con traje? Es tu novio ¡Tan, tan, tan! Oye, tú, tráeme un agua A ver, con más respeto ¡Ah! ¡Hala! ¿Por qué me tiras al piso? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ah, ah, 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 que me voy! ¿Por qué se atentó? ¡Hola! Oye, le diste... Le diste como al botón equivocado, ¿verdad? Sí, sí Mira, te tengo de regalos ¿Cómo sabías que mis galletas es mi comida favorita? Porque siempre dices que te gustan las galletas Y porque tu banner y todo tiene que ver con galletas ¡Oh! Hola, señor Mucamu Hola, Mucamu Un agua Soy un mesero Que respeten mi trabajo Toma Ok, gracias por el agua ¡Eh, tenga, tenga la propina, señor! Le regalo esto para que... Para que dispare Creo que lo más trabajoso del... ¡Ah, tío! Creo que lo más trabajoso del trabajo de Tervis Ponerse la ropa de Mucamu No, me gusta Es muy divertido Mira, y puedo bailar Observa No, ya No, no lo mire No lo mire No lo mire No lo mire ¿Qué pasó? Esta es una escena romántica ¿Cómo me veo? Me puse un traje especialmente para que me veas ¿Y qué romántico tenemos hoy? Porque supuestamente tienes que ser muy romántico Porque estamos por 24 horas novios otra vez Aunque nunca lo moscito Es cierto, nunca fuimos novios Y me estás llamando a Ed ¿Pero qué te pasa, loca? Porque tú empezaste diciendo Soy tu ex, ex, ex Pero eras mi ex mejor amigo Porque te fuiste un tiempo Ah, soy tu ex Y lo mejor amigo Ajá Porque te fuiste Me abandonaste Y las aventuras que teníamos juntos Te fuiste Y ya no podías hacer aventuras contigo Escúchame Escúchame No pasa nada Tu ex volvió Y estoy aquí Escúchame ¿Qué hacen los novios en una cita? No sé Creo que se regalan dinero Mira, te regaló Ajá, bueno, mira Yo te voy a regalar esta agua que compré Pero, bueno Bueno, porque veo Te regaló el dinero que me regalaste Mira, yo te regaló mi celular ¡Ey, Mucamo! Muchachos, con permiso Mi celular, mi celular Tú, tú Dámelo Uy, le robó el celular Oye Oye, el Mucamo necesitaba dinero, ¿no? No es cierto, no es cierto Toma su celular, señorita Y les traía una pizza ¡Ah, me lo robó otra vez! ¡Mucamo! Una pizza Y refresco Toma, disfruta su cita Yo ahora no sé Tengo un celular nuevo ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que me han robado No pasa nada No hay nada más importante que la pizza Voy a compartir Bueno ¡No, no, no! Yo quiero Oye, te tomaste el vidrio ¡Ah! Te tomiste la mesa Bueno Eres muy rara, ¿sabes? Yo creo que esta cita Por hoy Ya está bien Vámonos a otra cita, ¿no? Oye, ¿ya pasaron 24 horas? No, todavía Vamos a ver Otra cita Queda otra cita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Escúchame Yo te traje Porque para mí Esto es lo más especial Que un hombre puede hacer Pero ni siquiera se ve la película Mira, apenas se ve Es porque apenas va a empezar Están en las... En los trailers ¿Sabes? ¡Uy! ¿Qué película vamos a ver? ¡Ey! ¿Qué pasó, Mucamo? ¿Cómo eres? Hola ¿Qué pasa, Mucamo? Miren, les traigo el menú De nuestro día de hoy Para el cine Aquí tienen un papel Agárralo ¡Pudre mía! A ver, ¿qué vas a comer? Que me vas a pedir Yo te pido Yo te pido el popcorn Y tú me pides la bebida ¿Qué te parece? Mira, dame dos Palomitas dulces Combinadas con saladas Por favor ¡Qué asco! No, a mí dame nada más Dos palomitas saladas Y tráeme dos pizzas de piña ¡Mucha piña! Y a mí trae... ¡Ay, qué asco! A mí tráeme una pizza de pepperoni ¡Sí, piña! Y a mí tráeme una hamburguesa Con seis carnes Espera Espera Que le tengo que apuntar En el teléfono Que me encontré Y a mí tráeme seis hamburguesas Con también carne Y queso Y todo Y a mí tráeme tu restaurante ¿Saben qué? Van muy rápido Mejor les voy a tener Los que yo quiera Ya vengo ¡No! Qué bueno nos atendió, ¿ah? Increíble Escúcheme Uy, Morita Queda muy poco tiempo Para desligarme De este problema ¿Ya? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué tienes que decirme Antes de que acabe el tiempo, Timo? Tengo que decirte, Morita Que... En este tiempo Como novios He sentido algo En mi corazón ¡Bien! ¿Cómo que ya? Tú eres mi novia Tienes que sentir amor ¡Ah, sí! ¡Uf, uf, uf! ¡Cuánto horror, uf! Cuéntame Morita ¿Yo? ¿Sí? ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Ay, se acabó! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!